Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Los argentinos que ya vivimos más de una crisis, sabemos cómo continúa y cómo termina esto. Espero que esta información te sirva para protegerte y proteger a los tuyos. En estos meses antes de las elecciones, si el dólar se mantiene estable, estará tranquilo. Sin embargo, si sube mucho, especialmente el dólar mayorista, el estallido se adelantará. Habrá saqueos y represión, corridas bancarias y cambiarias, remarcación desenfrenada de precios y violencia en las calles, todo orquestado para crear un caos que beneficiará a los de siempre. Luego de las elecciones y a partir de octubre, habrá hiperinflación y desabastecimiento generalizado, independientemente de quién gane. Lo más importante es la actitud. Calma y solidaridad son los pilares. Apoyarse mutuamente y no prenderse en la violencia, sacar todo el dinero del banco, evitar meterse en créditos, si se puede, saldar las deudas, acumular víveres y no malgastar. Mantenerse informado y compartir las noticias es fundamental para que no te agarren el prevenido. Y lo más importante, no pierdas las esperanzas que en los 200 años de historia que llevamos, los argentinos hemos superado peores momentos. No te obligues. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias.